Hola a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien bueno, me imagino que ya saben de que se trata este video es un unboxing, un unboxing del más uy, el caballo se trata del más reciente, el más reciente lanzamiento de la caza peruana Level se trata de un flanker, un flanker del magnífico, del tremendo perfumón Signature se trata del Signature Sky, el Signature Sky de Level como les dije al principio, vamos a abrir esta cajita es pesada, son 100 mililitros versión parfum, aquí dice parfum o perfume masculino voy a acercarla un poco para que la vea, la detallen el color es un azul no celeste, es más bien un cian como tirando un cian o azul turquesa, no sé así lo veo yo, azul marino, aquamarina un azul aguamarina, no sé cómo lo llaman ustedes cian, aguamarina, no sé en fin, está bien selladito las últimas botellas que está sacando Level son bonitas las Leaf, la línea Leaf están buenas la Leaf Photo y la Leaf Adventure la Signature magnífica de Zika, pues la Imperium también es una de las botellas que más me gusta y les recuerdo, este es el más reciente lanzamiento es la más nueva que hay dice lo siguiente antes de continuar dice perfume herbal aromático ya nos está diciendo que es un herbal aromático dicen modernas y herbales notas de absoluto de la banda francesa y elegantes acordes de cedro de atlas crean un aroma moderno para recargar de fuerza y confianza al hombre que conquista el éxito del futuro vea pues la caja es lisa por el respaldo la tapa y la base el rabito, bueno, la parte de abajo los laterales y el frente tienen como un biseladito, no sé cómo decirlo, sí, un corrugado vamos a abrirla y bueno para mí es muy parecido a la botella obviamente la signature pero así también viene la slip bonita, bonito el frasco es un azul traslúcido se alcanza a notar que es un azul el mismo color como tirando un turquesa o un cian, un aguamarina, no sé como ustedes lo quieran nombrar buen agarre la tapa, miren, está está dura para sacar seguimos es una resina plástica, eso sí la tapa un color metalizado pero pues es una resina una resina sólida no es como de pronto las dorsai que viene con esa tapa que viene hueca no sé si es sólida pero sigue siendo una resina si la aprietas bien ahí queda porque es bastante pesada la botella así que asegúrense de que quede bien puesta el cuellito me parece genial, bonito el pipillo también es delgadito dice signature sky level, nada más me gusta, me gusta el diseño del frasco ahora sí, vamos a atomizar a ver de qué se trata vámonos por acá uno dos y tres ya se volvió uff ufa uff, delicioso delicioso fresco una salida muy fresca no sé si se me viene a la mente como estas eternity aire o aqua más o menos como algo parecido no estoy diciendo que sea igual pero es como me recuerda a este tipo de fragancias se siente dulcecita fresca aromática debe ser por la parte herbal sí la siento algo aromática pero tiene también algo picoso puede ser que tenga pimienta puede ser que tenga de pronto jengibre no sé qué más puede tener puede tener algunas especias algo de especias porque está tiene ese toque picocito tal vez que no deja que quede totalmente en lo dulce obviamente la lavanda se le siente bastante muy notoria está deliciosa me gusta lo que no sé es por lo menos allá en Bogotá digo allá porque no estoy en Bogotá no sé qué tan buena sea por lo menos la Signature una delicia tremendo éxito más adelante les hablaré de ella porque no la he usado en forma la he usado pocas veces pero ya ya casi llega el momento en que la empiece a usar bastante para ya poder sacar conclusiones pero no sé esta así por encimita que cómo se llega a comportar y desde que vi esta bueno se me vino a la mente la Aaron Element de Jambal que es un lanzamiento también la más reciente para para hombres pero no la tengo así que haré todo lo posible porque me llegue de alguna manera a ver si pudiera no sé compararlas al vez porque se me vienen a la mente las dos aunque la otra sí declaran otras acuáticas o marinas muy 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 acuástica posiblemente esta tenga algún tipo de acorde también acuoso no tanto marino pero sí acuoso pero sí les cuento que tiene puede que tenga algo saladito también habrá que ver cómo se comporta y bueno muchachos la verdad me gustó la fragancia la primera impresión es que me gusta se siente muy fresca pero no sé qué tan buena vaya a ser para un clima como el de Bogotá que es un clima de 18 grados para abajo sobre todo ahorita que con los fríos que están de moda que están actualmente las temperaturas están bajando 10 grados centígrados y hasta menos muchísimo menos ojalá pues bueno les contaré la experiencia más adelante muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado a conocer esta Signature Skype la más reciente o el más reciente lanzamiento de Level vamos a ver si está a la altura de lo que es la Signature clásica digo clásica porque puede por ser la primera bueno un abrazo gigante cuídense mucho si les quiere recuerda compartan este video si les gustó fíjense mucho hasta la próxima recuerden Signature Skype de Level